De regreso a Soberanía Popular, muchas noticias, este fin de semana estuvieron aquí de visitas dos presidentes, jefes de estado, con el presidente Luis Sabinader, donde se llegaron acuerdos importantes, se firmaron varios acuerdos bilaterales, Puerto Plata fue una de las ciudades elegidas, además de Santo Domingo, Jacín, y eso crea una molestia, todo lo que ocurra aquí como un estado funcional, un estado en vía del desarrollo, es molestia para Haití y personeros de la caverna haitiana como el ex canciller que se pronunció en desacuerdo porque no hubo una invitación a figuras haitianas, pero ya eso el presidente lo aclaró y lo dejó bien establecido que con Haití no hay nadie con quien dialogar, que cuando ellos resuelvan su problema, entonces habrá un diálogo y se harán acuerdos en toda la dirección. En otro orden, señores, el presidente de la república asistió el pasado viernes, jueves, a la reunión de la comisión ejecutiva donde se allanó el camino para la modificación de los estatutos, que no es más que llevarlo a la realidad constitucional, eso se esperaba, y antes cuando ese partido se creó, se creó a vapor y se extrapolaron los estatutos del PRD establecido ahí como una base legal para constituirse, pero en el congreso ya de traspaso de nombre de alianza social a PRM se dejó establecido que había que abocarse a una reestructuración, modificación de los estatutos y se sacó una comisión que votó todo el que estaba ahí para eso, eso se prolongó en el tiempo porque el PRM fue de proceso en proceso, ahora hay una España boba y es el momento para eso. Coincide con que Luis Sabinader es el candidato o la figura que mayor aceptación tiene para ser el candidato nuevamente por el PRM, además de que es el presidente que está haciendo una gran gestión, que las encuestas lo dan como la figura a vencer y eso va a caer como anillo al dedo sin ningún tipo de molestia a lo interno del PRM porque las condiciones están dadas a nivel constitucional, a nivel gubernamental y a nivel del liderazgo de partido. Amén, el ente contradictorio que llegó ahí como un cuerpo extraño, que llevó su comportamiento de confrontación y ahí usted lo ve confrontando ahora con los que crearon ese partido, queriéndolo sacar, queriéndolo descalificar porque él entiende que no están dentro del contexto de la base de ese partido y es un error de ese criterio comunista de antaño, de clase social, ¿verdad? De diferencia de clase, eso no existe ya, se quedó en el pasado porque todo el criterio de intelectualidad es una pantomima mediática ahí abajo, abajo, abajo en el fondo, no hay mucha cosa que buscar, digámoslo a mí que vengo de ahí, no hay profundidad, hay mentira, todo eso, entonces la misma vaina del comunismo, lucha de clase, confrontación, el ataque, la mejor defensa es el ataque, eso se fue a pique, eso se quedó allá, eso no existe ya. El estilo de Luis Abinadel que tiene cuatro con la ñoña y cuatro más ahí a punto de adjudicárselo porque si hoy fueran las elecciones señores, después del anuncio que ha hecho el presidente Abinadel con relación al peaje sombra y otras cosas que ha podido presentar como gestión en crisis de gobierno, esa ñoña no se la quita nadie a Luis Abinadel. Le quitaron la sombrilla al peaje, esa es la realidad, el presidente tuvo el valor de hacerlo, ahora han querido poner a Hipólito Mejía en la palestra, Hipólito lo firmó responsablemente pero quien reubricó, que rubricó el adendum y la cosa de cómo va a ser aquello, no fue el presidente Hipólito Mejía. 10 segundos, 10 segundos para reconocer a Miguel Valga Maldonado que tuvo la visión de la modalidad que es buena, que ahí es donde inicia el capítulo público-privado, ¿verdad? De que el Estado no tiene a veces recursos para una obra y el capital público sí con el consenso del Estado y se le da en pago la retribución de la obra. Ahora, Hipólito lo asimiló como presidente y lo filmaron y lo cruzaron por el Congreso ahora, Leonel y su combo de Freddy Pérez le hicieron un adendum que es el peaje sombra. Ahí es que hay que mirar dónde se perturbó eso, no en Hipólito, Miguel ni el PRD. Porque la iniciativa es buena y ahora el presidente Abinadel lo ha hecho con la alianza público-privada que está impulsando varios proyectos que benefician al país y mueven la economía también. Por lo tanto, ese batazo por los 411 del presidente Abinadel de quitarle la sombrilla a esa codioca que había ahí, va a reducir, Juan Mateo y amigos Radio Allende, entre 200 pesos y 745 pesos el trayecto. Ay, papá. Para que ustedes vean y el Estado va a tener el control de la obra. Una sugerencia final. Para que sepa. No, yo termino ahí. Presidente, crúselo por el Congreso para que se cubre en salud. Lo que usted hizo, mándeselo al congresista que debatan de todos los partidos y que lo aprueben. Y ahí usted se cubre en salud de gente que tiene muy mala fe y que tiene muchos rencores para cuando usted esté en la protrimería de su vida, no vayan a joderlo con eso. Este programa de hoy que Jacín va a despedir ahora fue dedicado a Cacheito y su familia. Me distingue la amistad con Cacheito. Sí. Sí. Así es. Amigo mío, Cacheito. Y va a estar en este programa aquí. Así es. El hierro un quito, imagínate un día, ¿eh? Ay, señor. Bueno, señores, no hay tiempo para más. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Y Abigail está con nosotros. Siga disfrutando esta amplia programación de Teleradio América. ¡Gracias!